Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dark Souls 3 Aquí andamos con Marginator, dando una vuelta Y nada, continuamos como dije en el anterior capítulo hacia la siguiente zona Pero la vamos a hacer, bueno si recordáis tendría que venir por aquí, subir y pasar por el puente que están todos los cabrones de los... De los hombres gigantes que te tiran con la honza de barro Pero vamos a hacerlo de una mejor manera, que es, viniendo por aquí... ¡Hostias! Coño, es que me he tirado justo cuando he abierto la boca Vale, ¿qué pasa? Como me sobraba pasta, que básicamente lo que he hecho ha sido comprar muchas ascuas Eh... ¡Ay cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡He comprado la llave de esta puerta! Eh... Vale, valía 1500 nada más Así que la he comprado Y allí tenemos a... a una estatua que nos espía a los pecados Pero como no tenemos, pues nada, un taparrabos Y lo que vamos a hacer es pasar esa zona, pero por la zona inferior Lo que ocurre es que aquí hay unos esqueletos que tocan bastante los cojones Así que, bueno A la barda A la mierda, o sea, a la barda 14-14, imposible de manejarla Bueno, pero sin duda es una zona... Vale, prefiero hacer esto a salir corriendo Vale Ey, no me he fijado si me han dado las almas Si no me dan las almas es que van a volver a salir, los cabrones Míralo Otra vez Cabronazo ¡Venga, hombre! Vale, más almas, más almas Que de momento no sé en qué narices gastarlas Venga, ya hay un tío con un pincho y este esqueleto Bien ¡Ey! Pedazo de cabrón Vale, ya estamos a punto de salir al exterior He repuesto el frasco de estos cojonudos Y ahora Tengo que hacer esto muy rápido porque aquí sí que van a venir Va a caer un gigante Hostia, que me ha dado Vale, huimos, huimos Bueno, y pasamos de las ratas asquerosas porque no nos aportan nada El talismán no pueden venir bien para usar la regeneración de salud Y ahora vamos a coger a esta señorita Venga, vamos a tocarla para que se nos vaya al santuario y quizá nos ayude con algunos milagrillos Venga, vamos Venga, y ahora Venga, ahora se va, ahí lo veis Y vamos a aparecer Justo Aquí Allí está la salida del túnel de la rata Y bueno, puede decirse que es una vuelta muy rápida Vale, vamos a hablar con él Para que así nos pueda ayudar en un futuro Si la necesitáramos Bueno, aquí hay Eh, que deciros Una zona nacional Que es la del caballero Catarina Que No estaría mal hacerla Pero no la haré ahora porque no es continuación de lo que es el juego en sí Vamos a continuar Porque quiero Llegar a A las dos próximas hogueras Pero el enemigo con el que nos vamos a enfrentar ahora Va a ser muy jodido Voy a tener que ratonear bastante Para poderlo matar Y la primera hostia voy a intentar que sea con una bomba incendiaria de las buenas Además es que estos son muy jodidos aunque lleves un nivel alto Los cabrones son la puta hostia de rápido y te congelan además Yo diría que es más difícil que un boss Vale Me lo figuraba que iba a desperdiciar la primera bomba Vale, no hace una mierda de daño Me va a congelar el muijo de puta Oh ¡No! No No ¿Veis el efecto con el suelo? Es que no pierde estamina Es muy hijo de su madre Joder, es que cada hostia es tremenda ¡Veis el efecto con el suelo! Y encima no le doy Es que manda cojones Ya fue cabrón ¡Vamos! Podría bajar y darle a dos manos No, pero ¿A qué me va a violar? ¡Vamos! 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 Que se abra la puerta ¡Vamos! 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 Sí, menos mal Vale, es que tenemos aquí la hoguera Me la voy a jugar un pelín A ver si lo pillo lejos ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Ves que sería leche? Ya que lo tengo bastante bien Con bastante vida quitada Si consigo que se Se encasquille en esa posición Va a ser muy guarro Pero es que es lo que hay Es que ya he visto las hostias que pega el hijo de la gran puta No, no vengas, no vengas a la sala Bien, se va Ya he visto las hostias que pega Y además que te congela, te paraliza Tiene esta mina infinita No lo sé No lo entiendo, la verdad Se han vuelto locos cuando hicieron a este enemigo Pero te da una espada muy buena Que luego no voy a poder usar Pero... Vale, creo que si consigo pillarlo otra vez por la espalda Lo voy a machacar Vale, perfecto Se marcha otra vez Mirad A este mago también pillándolo Sí, ahora por la espalda, ¿no? Se te ha ido la perola Eso le pasa Vale, perfecto Y espero que... Como mucho me costará otro viaje ¡Ay! Te pillé espada recta de irisil Perfecto Voy a enseñar esta espada Que no puedo usar Me cago en su puta madre El caso es que hace daño Congela, ¿vale? Igual que... Que hace él Te... Cada X golpe Congela al enemigo Pero bueno, no la podemos usar Pero no hemos quitado del medio A este cabrón Camino de los sacrificios Y mi objetivo es llegar a la siguiente hoguera Que no está muy lejos Uy Pero que... Tiene una última parte con dificultad Bastante... Vale La hoguera está allí Justo detrás de aquella puerta Aquí hay un enemigo No lo hemos quitado del medio Cuanto antes Bueno, como veis De momento De uno en uno Lo podemos aguantar El problema es que aquí hay dos juntos Más un hechicero allí detrás ¡Eh! ¡Eh! No te pongas loco ¡Oh! La madre que me parió Hostia He perdido el norte ¡Ida de pinza! Vale Me va a hacer gastar Un frasco de... O sea Un asco Coño Yo quería haber tirado Hacia atrás por aquí Y los cabrones Me han girado la cámara ¡La la! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este fragmento era importante Y ahora viene aquí la madre del cordero Aunque por ahí abajo hay un objeto Que no sé si me valdría Pero de momento lo vamos a olvidar también Aquí tenemos otro mago con Venga, ahora que venga Vienen dos Me voy a cagar en su puta madre ¡Ah, no! Vale, esa es la llamada que hace ese cabrón A este No, no me toques los huevos Maldito cabrón Venga, solamente nos queda ese payaso Que a ver si baja Si no le tiramos una bomba Venga, bájate Venga, perfecto Pues hemos llegado al objetivo Y en el tiempo más o menos establecido Bueno, vamos a pulsar la hoguera Y os comentaré En el siguiente gameplay Acerca de estos dos señores Chavales, un placer Vamos avanzando Y no sin mucha dificultad Pero bueno, vamos avanzando Que es lo importante Así que reciban un saludo Muchas gracias por seguir en el canal Y nos vemos en la siguiente Con Marinator ¡Adiós! 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 ¡Adiós!